¡Hola! Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente estamos aquí en su canal de YouTube en esta oportunidad para ofrecerte un nuevo tutorial de Excel. Vamos a sacar potencias y raíces en Excel. Muy bien, en esta oportunidad vamos a calcular lo siguiente. 4 al cuadrado más 3 a la 5 sobre 6 a la 3. Correcto, aquí lo tenemos. Entonces vamos a calcular aquí. 4 al cuadrado igual 4. Entonces sería igual 4, presionamos la tecla Altgrado, Altgr que aparece ahí en tu teclado y la tecla que está, esta de acá que aparece en la imagen. Otra vez y ahora borramos un hito y le ponemos al cuadrado. 4 al cuadrado, ahí está, 16. 6 más, damos un Enter y ahora sí resolvemos 3 elevado a la 5, igual 3 al degrado, presionamos la tecla doble vez, borramos una y escribimos el número 5. 3 a la 5, 243. Todo esto sobre igual 6 al degrado, más la tecla, borramos una, elevado a la 3, igual 216. Y ahora sí vamos a hacer aquí un espacio para la respuesta. Este es igual, abrimos paréntesis, 16 más 243, escribimos entre, elegimos 216. Ahí está, a dos decimales y nos sale 1.20 como puedes visualizar. Ahora sí vamos a anotar aquí otro pequeño ejercicio. Vamos a hacer una raíz de 7 al cuadrado más, abrimos paréntesis, igual la raíz quinta de 3 al cubo más 5. Vamos a tomarle una captura y ahí está el caso planteado. Vamos a desarrollarle entonces. Vamos a poner por aquí raíz cuadrada, igual 7 elevado al cuadrado, sale 49, más, y acá 5 por 3, 15. Todo esto sobre, vamos a copiar acá debajo, sobre la raíz quinta, igual 3 elevado al cubo, 27 más 5. Reduciendo esta expresión, sería raíz, vamos a combinar y centrar aquí, sería 49 más 15, 64 sobre raíz quinta, vamos a combinar y centrar, sería igual 27 más 5. Ahí está, ahí está. Y aquí tenemos esta expresión, raíz cuadrada de 64 sobre raíz quinta de 32. Y ahora desarrollamos aquí. La raíz cuadrada, significa que está 64 elevado a la 1, entonces vamos a hacerle a modo de exponente. Este es igual a 64 elevado, abrimos paréntesis, a la 1, como es raíz cuadrada, sobre 2. ¿Cuánto nos da la raíz cuadrada de 64? 8, ahí está el 8, 8 sobre raíz quinta, entonces será igual 32 elevado, como exponente sería 1 entre 5. Y ahí está, raíz quinta de 32 es 2. De tal forma, como resultado final, por lo tanto, como resultado final, vamos a tener 8 entre 2. Ahí está, resolviendo entonces toda esta expresión con raíces. Finalmente, pasamos las raíces a expresar como exponente. Finalmente, con esto de desarrollar potencias y raíces en Excel, hemos solucionado todas estas expresiones. Aquí, para el tema de raíces, siempre lo vamos a convertir, para poder desarrollar en Excel, ya que no hay una fórmula igual raíz, lo estamos pasando a exponentes. Y de esa forma, reducimos raíz cuadrada de 64 expresando como 64 a la 1 medio y raíz quinta de 32 expresando 1 sobre 5. Y obtenemos el resultado, tanto de raíces como de potencias en Excel. Gracias. 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 Gracias.